como será molose, será platita, será bonita, como será molose un saludo a Virto al Estudio un saludo a Virto al Estudio Virto al Estudio Virto al Estudio un saludo a los amigos de Virto al Estudio un saludo a Virto al Estudio un saludo a los amigos de Virto al Estudio un saludo a Virto al Estudio Gracias por ver el video.